Una canción que mi amigo Archie Andrews compuso. Aquí está. El alguacil Keller dice que aún no le has dado ningún nombre. Espera que yo logre convencerte. Lo he estado pensando yo, Henry. La única conclusión a la que llegué es que ninguna opción es buena. Solo quería decirte que... voy a estar bien. Hoy conocí a la familia que me adoptará. Son lindos. ¿Y qué tal está la otra escuela? Igual que todas. Hay atletas, drogadictos y nerds. Todo eso. Estaré bien. Seguramente. Younghead, escúchame. Soy más inocente que culpable, pero... he hecho... muchas tonterías. Cosas malas y... como sea, debo responder por todas ellas. ¿Entiendes? No sé qué pasará cuando me vaya a juicio. Pero debes ser fuerte. Por tu madre. Y Jelly Bean. Tal vez no te necesiten ahora. No te fallaré. Yo sé que no lo harás. Ahora vete. Soledad, escúchame. Mi amor, mi alma. Quiero compartir contigo contigo. Cuando se parece difícil de bear. Susten aquí. Susten ahí. Quiero compartir contigo. I want to share it with you. Buenas noches, damas y caballeros. Quiero agradecer a la alcaldesa por invitarme a hablar en este histórico día. 75 años de Riverdale. ¿Pero qué es Riverdale? Es su gente, ¿cierto? Ustedes, yo, los amigos, los vecinos. Riverdale es Archie Andrews. Kevin Keller es Riverdale. Veronica Lodge, ella es Riverdale. ¿Pero saben quién más es Riverdale? FP Jones. A quien no dudamos en culpar por la muerte de Jason. Jughead Jones es Riverdale. Es la esencia de Riverdale. Sin él, jamás habríamos sabido lo que le pasó a Jason. ¿Y cómo le agradecemos? Desterrándolo. Y eso es lo que hacemos cuando la verdad es muy dura en Riverdale. Como el hecho de que Clifford Blossom también era Riverdale. Riverdale pende de un hilo. Si no afrontamos la realidad de qué y quiénes somos, si seguimos mintiéndonos y guardándonos secretos, lo que le pasó a Jason podría pasar otra vez. O Dios no lo quiera, algo peor. Riverdale debe mejorar. Y también nosotros. Nosotros. Riverdale.